Juguete para el mar Juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar En este rompecabezas de la historia general Cada uno es cada uno y cada cual es cada cual Dentro nuestro existe todo, lo mejor y lo peor El camino, la caída, es la vida, una elección Juguete para el mar, Juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar Juguete para el mar, Juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar Cada día, cada vida, cada instante es una opción Es buscar nuestra armonía entre cuerpo y corazón El tornillo que te falta, capaz que lo tengo yo Y la tuerca que te sobra, la puedo encontrar en vos Juguete para el mar, Juguete para el mar, Juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar Juguete para el mar, Juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar Juguete para el mar, Juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar